¡Que manos se miren! Gracias por, gracias por haber ido Siga la fiesta, siga la danza A comprar que nada extraño Siga la fiesta, siga la danza A comprar que nada extraño Ayudar, ayudar con los recueltos Siga la fiesta, siga la danza Y ahí por la esperanza Siga la fiesta, siga la danza Gracias por haber venido Amores de vuelo, otros de gran Gracias a tu amigo, nos reunirá Amores de hacer vuelo, otros de gran Otro día de sí, hacia el mundo Y a nuestros ojos, seré en nuestro mundo Y a nuestros ojos, seré en nuestro mundo Todos los ojos, seré en nuestro mundo Y ya te quiero